Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un símbolo que nos va a ayudar muchísimo en este año 2021. Se llama Kori-ki. Si os dais cuenta, está compuesto de dos partes. Una parte sería esta zona de aquí y otra parte sería esta zona de aquí. Es un símbolo muy parecido a las letras japonesas. De hecho, tiene que ver con el japonés. Pero no tiene que ver con el reiki como tal o con el reiki japonés. Luego os lo explico. Por un lado tenemos esta parte que lo que nos va a detallar es la felicidad, la buena suerte y la fortuna. Y por otro lado tenemos esta parte de aquí, de aquí debajo, que nos va a detallar la felicidad, el poder y la fuerza. Esto es como el deseo de lo que yo quiero y este es el deseo acompañado del arranque, del empuje, de salir de una situación en la que ahora mismo nos encontramos con otra vibración. Por eso creo, estoy segura, de que este símbolo nos va a ayudar muchísimo durante el año 2021. Voy a dejar un momentito la pizarra porque quiero explicaros mi porqué de que este símbolo nos pueda ayudar. Lo primero aclararos, antes de seguir, como os decía, no es un símbolo que se enseñe generalmente en reiki porque no es un símbolo considerado como los cuatro símbolos de reiki más puros. Sí que en muchas clases se enseña, pero vamos, que no es un símbolo de reiki japonés o de reiki tibetano o de reiki usui. Pero es un símbolo que nos va a ayudar. Y nos va a ayudar a todos, no hace falta que hayamos hecho reiki, ni que seamos terapeutas. Simplemente en cualquier circunstancia que nosotros queramos elevar nuestra energía y estar felices, o mismamente nosotros, pues, que queremos que nos cambie alguna circunstancia por la que estamos atravesando, pues el reiki siempre va a ser una fuerza de acompañamiento para poder lograr eso que deseamos. ¿Y qué es la felicidad? Bueno, pues la felicidad para algunas personas es una cosa y para otras personas es otra. Pero sí que siempre que una persona se siente feliz, lo que siente por dentro es que su cuerpo está feliz y contento. Os recomiendo que busquéis en internet la molécula de la felicidad, que os va a encantar. Es una bolita con unas patitas que camina así por un... parece un... no sé qué parte del cuerpo puede ser, pero bueno, es como si caminase por una pasarela y su forma de caminar es... Pues se la ve divertida. Y es que cuando estamos felices, vamos por la calle y vamos estirados, vamos contemplando el paisaje, miramos al cielo, nos observamos y nos fijamos en las cosas. En cambio, cuando estamos tristes, vamos cabizbajos con los hombros echados hacia delante, mirando al suelo y no nos interesa absolutamente nada. En este momento en el que estamos... por el que estamos atravesando a nivel mundial, hay mucha densidad en el ambiente. Ya no solamente son las circunstancias personales de cada uno, de bueno, pues el miedo, todas las emociones de las que en muchos vídeos hablo, sino que son ese cúmulo de emociones que tenemos en nosotros y que nos están acompañando a diario, más luego, personas que hayáis perdido a seres queridos, personas que, bueno, todos nos estamos viendo afectados a nivel laboral, la incertidumbre, el miedo a qué va a pasar en el futuro. Luego ponemos la televisión y ya no solamente es que seamos responsables por el tema de los... para evitar contagiar a los demás y hay que cuidarse, sino que todo lo que nos cuentan es un poco siempre macabro, pero también tenéis que tener en cuenta que los medios de comunicación es muy raro que den buenas noticias. Yo lo digo con esto que le doy a la espalda a la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de cuidarnos para que esto pase lo antes posible, pero que no nos hundamos pensando que esto no tiene solución, porque tiempo atrás también hemos vivido circunstancias de las que hemos pensado que nos vamos a salir victoriosos y aquí estamos y estamos hablando de algo totalmente diferente. Por eso, este es el momento más que nunca y por eso mi empeño en mi canal de que empecemos a utilizar cada vez más y más herramientas para que entre todos podamos elevar esta energía. Además es que esa densidad de la Tierra se va quedando acumulada. No somos seres individuales, sino que todas las lágrimas que caen en la Tierra son de todos, no son aisladas, no son de fulanito, menganito o el de abajo, no, son de todos. Entonces, estamos contando con la vibración de la Tierra, más todos los cambios a nivel astral, más todo lo que tenemos emocionalmente que nos está pasando factura, porque además cada vez que tenemos que cambiar algo nuestra vida se remodela de una forma diferente a la que teníamos anteriormente y ahora mismo nos están dando la vuelta entera y no sabemos hacia dónde nos dirigimos, pero tenemos que guardar la tranquilidad y la confianza de que todo va a salir bien, pero para eso es necesario un despertar y un cambio. Y ese cambio, si nosotros utilizamos lo que tenemos dentro, va a suceder. De hecho, ya ha sucedido hace años y por eso estamos aquí hablando de otras cosas con una idea totalmente diferente a la que se vivía hace años. Este símbolo nos va a trabajar en lo que es el Chakra del Corazón, que sería la zona esta, y trabajar el timo, porque el timo es el que regula nuestros estados anímicos. Si yo estoy triste, mi timo se hace pequeñito y si estoy contenta, mi timo agranda. Y cuando agranda, mi sistema inmunológico se eleva. ¿Qué es lo que sucede? Que esta pandemia nos ataca aquí, nos ataca al corazón, a los pulmones, al respirar. Si yo bajo mi sistema inmunológico, es que hay veces que hablamos del sistema inmunológico y no entendemos lo que estamos hablando. Si yo bajo el sistema inmunológico, soy más propenso a cogerme cualquier tipo de bacteria y de virus que ande por ahí, aunque no venga hacia mí. Tengo que estar feliz, tengo que estar contento, tengo que buscar esos momentos que ahí me llenen de paz, de tranquilidad, de relajación, de sentirme bien, de sentirme contenta, de sentirme feliz, cantar, darme palmaditas, todo eso. Y luego si encima utilizamos algo que nos puede beneficiar, mejor. Voy a deciros cómo se dibuja. Bueno, en este otro cuaderno lo he dibujado más como me gusta a mí dibujarlo, porque en la piscina lo he dibujado como muy cuadrado, y a mí me gustan dibujar los símbolos como más bailarines, más de trazo suelto, dejándome llevar un poco, y aquí no me he dejado mucho, pero dejándome llevar un poco por lo que me pide un poco la mano para ir sintiéndolos cada vez más. Los símbolos, cuando se dibujan una vez y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y un millón de veces más. Y digo un millón de veces más, porque yo en mis cursos a mis alumnos siempre les digo, ¿has visto este símbolo? Sí, bueno, pues cuando ya hemos hablado del tatá, dibujalo. ¿Cuántas veces, no, no, tú dibuja? Tú dibuja hasta que lo sientas, hasta que te transmita, hasta que tú conectes con ese símbolo. Y cuanto más ligero sea el trazo, cuanto más libre sea el trazo, más está dentro de ti. Por eso, bueno, lo he dibujado muy cuadrado en la pizarra, pero aquí ya lo he dibujado un poco más a mi manera. Todos los símbolos se dibujan de izquierda a derecha y de arriba a abajo. El primer trazo sería este de aquí, ese sería el segundo, el tercero sería este, cuarto, quinto, sexto, séptimo, hasta aquí abajo y octavo. ¿Vale? Y como os digo, esta parte de aquí señalaría lo que es la felicidad, pero unida con la buena suerte y la fortuna, que es lo que realmente quiero conseguir, ¿no? Ese estado elevado, elevado, ¿vale? Que es lo que quiero conseguir. Y esta parte de aquí, lo que me, bueno, primero os digo, se dibujaría así, bajaría, una vez que baje, doblo y lo dejo, lo lanza, ¿no? y este sería una raya directamente como si fuera un trazo de arriba a abajo, así que lo dejo caer, ¿no? En este caso lo he repasado un poco y lo he pintado con un rotulador un poquito más gordito, ¿vale? pero, bueno, que sería así, de izquierda a derecha, bajo y lo dejo caer. Y de aquí, pues, lo dejo también ahí, como que lo dejo, lo dejo que huele, ¿no? Que sea libre. Ese es el deseo, lo que quiero conseguir, y esto es lo que quiero conseguir con la fuerza. Fijaros que siempre que deseamos, deseamos desde esta. Esto es lo que deseo, lo que deseo, lo que deseo, pero siempre lo que nos impide que no consigamos lo que deseamos es precisamente nuestro lado más terrenal, porque ahí es donde aparece la densidad, es la de, no voy a ser capaz, no voy a poder, es imposible, no sé qué, bueno, pues, este trazo es la fuerza, el poder, es la capacidad de conseguir, es como, ¿quieres esto? Vale, pues, vamos a por ello, ¿vale? Pues este trámite de aquí, lo que dice es, vamos a ir a por ello. Me vais a preguntar, que creo que no lo he dicho todavía en el vídeo, ¿lo puedo utilizar si no he hecho Reiki? Sí. ¿Y cómo lo programo? Bueno, es que a veces que me habéis hecho una pregunta con una palabra que yo no suelo utilizar. Los símbolos de por sí tienen una vibración propia, es decir, los símbolos cuando alguien los recoge y esa información llega y dice, mira, esto sirve para esto, es porque eso sirve para eso. Entonces, ya de por ello sencillo a su propia información, lo que sí que tenemos que hacer es conectarnos nosotros con esa información. es como tenerlo en cuenta. Yo puedo tener en mi casa algo que puede ser muy útil, pero no lo uso. Bueno, pues, cuando yo empiezo a usar un símbolo, no es que lo tenga que programar, yo soy humana, estoy llena de defectos, esa información del símbolo, esa información del símbolo no la tengo que programar yo, es que la tiene él, no la tengo yo, precisamente lo que quiero es que él me aporte lo que él aporta, que yo no tengo, ¿vale? de modo que lo que tengo que hacer es conectar. Bueno, se me ocurre, imaginaros que yo tengo esta pieza encima de la mesilla, ¿vale? que es un cuarzo cristal, cuarzo cristal con sus puntitas, precioso, que me ayuda un montón, porque además tiene las mismas, todas las propiedades del cuarzo cristal, y me va a venir fenomenal. Bueno, pues, y todas las noches, pues, medito con él, por ejemplo. Bueno, pues, yo lo que voy a hacer es dibujarlo, ¿vale? Lo dibujo, lo he dibujado así, diréis, ¿qué estás dibujando? Bueno, pues, estoy dibujando el coriquí, es que, la forma de dibujar, cuando llevas muchos años haciendo los símbolos, pues, los dibujas todo muy rápido, pero por eso hay que dibujarlo mucho, para tenerlos aquí, ser conscientes de lo que estamos dibujando, en cualquier momento, y que cuando hablamos de ello, enseguida nos venga su cara, igual que cuando hablamos de una persona, estamos hablando de una persona, y nos viene aquí la cara, y no la estamos dibujando con un papel, y un boli, no, estamos, sabemos quién es, sabemos de quién estamos hablando, bueno, pues, en este caso, cuando yo ya reconozco el símbolo, y cuando ya lo he integrado en mí, yo cada vez que hable, ya sé de lo que estoy hablando, lo tengo aquí, entonces, bueno, yo lo dibujo ahí, y lo llamo tres veces, y lo dejo entre mis manos, y empiezo a sentir, calor, o lo que sé, bienestar, que es lo que se suele sentir, y lo siento, y cada vez que trabaja con el símbolo, o sea, con el cuarzo, estoy trabajando con el cuarzo, para esas peticiones, o para esa necesidad, de elevar mi, mi, mi estado de felicidad, porque es lo que necesito, sanar, o cuidar, o cambiar, o mejorar, o lo que yo consigue, o me lo puedo poner directamente, por la noche, encima de, de mi, de mi, chakra de corazón, y poner las manos encima, por ejemplo, ¿cuántas veces lo tengo que hacer al día? Las que quiera, ¿es necesario hacer todos los días los símbolos? Pues sí, pues sí, porque cuanto más nos dibuje, más nos integra, y además, es que somos, muy, muy inconstantes, muy impacientes, y enseguida se nos acaba la confianza y la fe, de modo que si yo, soy constante, en una acción, al final, esta acción la estoy integrando en mí, siempre os digo, de los 21 días, de los 21 días, crear un sello, en nuestras peticiones, en nuestras acciones, dentro de nosotros, que hacen que algo se convierta, en una rutina, vale, pues bueno, pues 21 días, 21 días, o 48, o toda mi vida, haciendo un símbolo todas las noches, pidiéndole, y ya está. Cuando llego a una petición, tengo que hacer una petición, grande, en amplio, no es quiero que me toque la lotería, en la primitiva, de los jueves que viene, bueno, no, yo voy a pedir que me toque, que me venga dinero, de un, de una primitiva, por ejemplo, pero no voy a poner, ni día, ni cantidad, ni, porque a lo mejor hasta me sorprendo, que pienso, que quiero esto, y el universo tiene pensado darme esto, vale, entonces, voy a pedir desde el lado, más puro siempre, y nunca, hablando desde el egoísmo, ya hablo de dinero, puedo hablar de algo, pero no, bueno, porque el dinero es necesario para esta tierra, por eso, cuando pidamos lo que sea, que lo pidamos desde el amor, no desde el egoísmo, estamos en un proceso, de vida, que hay algunos que diréis, pues no, porque hay personas que les está yendo muy bien, bueno, bueno, es que cada uno, al final llevamos nuestro proceso, y os aseguro que nadie sale de aquí, diciendo que esto ha sido de maravilla, entonces, desde fuera yo puedo ver una cosa, y luego desde dentro, a lo mejor, la vida es mucho más cruel, de lo que yo pienso con esa persona, por eso no nos vamos a comparar con nadie, simplemente vamos a hacer un acto, con nosotros mismos, y cuando yo pida algo, lo voy a pedir desde el amor, y desde la confianza, y desde la fe, o directamente voy a pedir felicidad, porque lo que quiero es sentirme bien, o bienestar, o lo que me apetezca, o salud, todo lo que yo sienta, que me hace feliz, ¿vale? También, todas las mamás, y todos los papás, podéis coger una piedra más pequeña, hacerle los símbolos, a la piedra, ¿vale? Que aparte, o sea, una piedra, un cuarzo, que aparte de hacerle el coriquí, le podéis hacer un chocurei, o los símbolos que queráis, pero bueno, estamos hablando en este caso concreto, del coriquí, pues el coriquí, y lo podéis trabajar, un ratito en las manos, que no tardéis nada, y bueno, pues que lo lleve, puesto dejo encima, en los pantalones, metido en el cuarcito, o lo que sea, que nos gusta mucho, acompañarnos de cuarzos, lo que sí que tenemos que tener en cuenta, es que no pasa nada, si se nos olvida un día, ¿vale? Que también por ahí he pasado, lo de, ay Dios mío, que es que se me ha olvidado el cuarzo, y a ver qué ahora hago con mi vida, bueno, es que tu vida, era también antes del cuarzo, entonces, no vamos a ser tan sumamente dramáticos, simplemente vamos a hacer uso de las herramientas que tenemos, y de, pues bueno, unas vibraciones que hay positivas, que nos acompañan, y que nos pueden ayudar, y esas vibraciones las vamos a hacer uso de ellas, y vamos a intentar con ellas, pues llegar a lograr objetivos que nosotros tengamos, de una forma personal, pero siempre pidiendo ese lado más, 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 más sano, puedo programar, si yo me encuentro muy triste, se me ocurre, que yo puedo coger una botella de agua, vacía, la lleno de agua, ¿vale? Si puede ser de cristal, mejor, y si puede no tener letras fuera, mejor todavía, y puedo coger un cuarcito, chiquitito, y puedo hacer lo mismo, programar el coriquí, o sea, dibujar el coriquí, sentirlo entre mis manos, le digo, chocurré, lo que queráis, ¿no? Todos los mismos que queráis. Una vez que lo hayáis dibujado, lo metéis dentro del agua, o hasta incluso podéis meter el cuarzo directamente, o si no tenéis cuarzo no pasa nada, con el agua solamente, porque el agua al final recoge una información, y esa información, si yo estoy trabajando, conectándome con el agua, con una vibración determinada, igual que hacía más oremoto, cuando se le trasladaba esa información a ese agua, y luego ese agua se analizaba a través del microscopio, ese agua había cambiado su forma molecular. Si yo una forma molecular que ha sido modificada, me la bebo, lo que hace es trasladar esa información al agua que reside en mí. Si yo lo hago de una forma continuada, lo que estoy haciendo es reprogramar, y ahí sí, estoy reprogramando mi agua, para que mi cuerpo se encuentre de mejor manera. Son algunas de las formas que nos pueden servir para utilizar el coriquí, pero lo puedo utilizar en cualquier zona, o cualquier, o si a lo mejor visualizo a una persona, alguien que yo quiera, que le vea triste y tal, puedo visualizar a la persona, y puedo visualizar que estoy encima, pues encima de su cuerpecito, haciéndole un coriquí. Donde se os ocurra, lo podemos utilizar. Lo que es importante, de verdad, y creo, vuelvo a insistir, que es el símbolo de este año, es que este año elevemos nuestro sistema inmunológico. Hemos cambiado de año, pero todo es una transición, todo es un proceso que no es drástico, no es de un día para otro, sino que lleva un proceso. De nosotros depende que sea más largo o más corto. Nos están invitando a despertar, y ahora más que nunca, nos toca hacerlo. Espero que os haya servido el vídeo, espero que os guste, os sirva. Si tenéis alguna duda sobre este símbolo, me lo escribís en comentarios, y cualquier anotación que tengáis que hacer. Y como siempre os digo, no os olvidéis de ser felices porque hemos venido a ello. Nos vemos en breve de nuevo. Cuidaos mucho, os llevo aquí. Namaste.